Energía divina, muéstranos el futuro que tenemos del 5 al 11 de febrero de 2024 y regálanos un mensaje a través del oráculo de los ángeles. Gracias, gracias, gracias. Hola, hola mi querido Octavolo, veamos qué es lo que te viene. Qué es eso que te viene para esta semana, veamos la energía que nos dicen los arcanos mayores que será tu energía regente en esta semana, ok, 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 nada más y nada menos que la justicia. La justicia me dice que vas a estar de lo mejor. Por favor, hay una situación aquí que regresa para tu bienestar. Hay algo que ya esté por perdido y empieza a manifestarse ya. Esta semana se desentrancan muchas cosas, así que por favor, flojito y cooperando para poder empujar ya la última piedra del camino, limpiar tu destino y empezar a disfrutar lo que ya te mereces por justicia divina. La energía de respaldo es nada más y nada menos que una energía majestuosa. La emperatriz, la diosa de la fortuna, como le digo yo, está iluminando tu camino. Disfruta este tiempo, pero por favor no olvides que tú también tienes que poner de tu parte para lograr lo que esta dama te viene a entregar. Es como que si la madre divina te quiere dar un regalo, pero es necesario que tú abras los brazos para recibirlo, aunque sea, ¿no? Y la energía lunar es nada más y nada menos que el colgado. Te está diciendo un poquito más de lo mismo que te estoy hablando cuando vi estas cartitas de aquí atrás. Que hagas las cosas tranquilo, tranquila, tranquila, porque las oportunidades están en el ambiente y es necesario que lo veas. Hay una situación que terminas arreglando si lo ves con otra perspectiva. Él nos está diciendo cambio de perspectiva, cambio de vista en esa situación compleja que te estaba dañando, haciendo mella, que te estaba, pues, quitando la paz, ¿ok? Ese es el consejo de los hermanos mayores de tu energía. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a tu alrededor? ¿Cuáles son esas energías de las personas que están a tu alrededor? Vamos a ver, voy a hacer otros cortes aquí rápidos, ¿ok? Y... Ok, 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 sí, fíjate que aquí me sale un poquito más de lo mismo. Hay oportunidades en el ambiente. Sigue saliendo ella, pero ahora sale como reina de espadas. O sea que hay una mujer que te está buscando, conoce tu trabajo, conoce lo que vales, conoce tu ser y te quiere dar una oportunidad, te quiere dar una oportunidad, así que aprovecha. ¿Es de trabajo? Sí, muy bien pagado porque ha salido nada más y nada menos que el rey de pentáculos. También puede ser que algunas personas de este amado signo vengan dos oportunidades distintas. Como que quieren asentar una idea. Hay emprendimiento también que empieza a moverse. Y nada más y nada menos que acompaña el ocho de bastos. Una carta también muy buena porque nos trae esa victoria después del trabajo bien hecho. Y tú lo has hecho muy bien. Por eso ahora tu victoria está aquí diciendo. Ya es hora que disfrutes todos los frutos que tú te mereces. Porque has hecho una muy buena cosecha que ha salido volando. No sé si viste que salió volando tu mensaje de los amados ángeles. Y voy a sacar una cartita para conocer cuál es tu regalo que te dan los amados ángeles. Yo soy el ángel que baja para sostenerte. Estás en un momento de toma de decisiones importantes. Calma, aflójate. Te doy la luz para guiarte hacia lo mejor para ti. Actúa con fe y resistencia, fe y resistencia. Aquí los ángeles de la hueste de nuestro amado arcángel Rafael vienen a decirte. Tranquilízate. Todo va a estar bien. Es necesario que empieces a deslumbrar ya esa luz enorme, majestuosa que está frente a ti. Y que lo único que quiere es iluminar tu vida. Hay personas que van a tener sanación espiritual y material. Hay personas que van a poder encontrar a su médico perfecto. Y otros que van a sanar así, instantáneamente. Es muy buena esta semana para ustedes. ¿Y por qué? Porque es justicia divina lo que se manifiesta ya. Así que con amor te entrego tu tirada y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.